Vine a solicitar mi registro como fórmula para ser candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa, perdón, principio de representación proporcional, agradecido por la confianza que me ha dado el partido para invitarme a este espacio y listo para poner a disposición lo que ya sé hacer a la ciudadanía hoy en este nuevo camino hacia el Congreso de la Unión. Por el momento pegaré a lo que establece la propia ley, me solicitaré licencia al encargo antes de los 90 días de uso del proceso electoral, listos para que este 2024 venga con muy buenas cosas para Aguascalientes. Lugar a dudas siempre, estos embates democratizadores tienen como objetivo construir en otros espacios, espero el mejor de los éxitos para el gobierno y seguiremos trabajando de la mano y lo que pueda seguir sirviendo yo a la sociedad en Aguascalientes es para hacer.